A través del tiempo y de estar colaborando con ellos en la investigación, yo puedo confiar en que por parte de la PGR no se va a presentar eso, se está presentando por parte de los que pensábamos que nos iban a ayudar más rápido, que iban a decir, a ver, seguro social, a ver, PGR, aquí tengo esta resolución, aquí está mi dictamen de lo que sucedió con estos bebés. Gracias.